La gente que ya no está con nosotros aquí en Caborca En las familias, en los negocios, en las congregaciones, así como han estado en día de hoy Gente que nunca deja de irse, gente que siempre está cerca de nosotros, de nuestros corazones Y por eso permanece para siempre Desperté y el silencio supo a ti Y al abrir la ventana supe mal Supe que la mañana se podía recordar Para en mierda en un sobre donde sueles despertar Qué maneras extrañas tengo para recordar Desperté y respirando conmigo Que después de un milagro vienes tú Hace tantos inviernos que no puedo rescatar A los días que en el tiempo nos partió por la mitad Todo el brazo del viento y yo mirándote volar Qué maravilla es poder sentirte aunque no está Siempre supe que en el viento te podías quedar ¿Qué maravilla es poder sentirte aunque no está? Siempre supe que el viento te podía quedar Las historias hermosas son así Nos prometen de lejos ser verdad Le pedimos al tiempo que les traiga por acá Y después en un sueño suelen ser casualidad A la vuelta del corazón volvemos a empezar Mi maravilla es poder sentirte aunque no estás Siempre supe que el viento te podías quedar Mi maravilla es poder sentirte aunque no estás Siempre supe que el viento te podías quedar Que va la 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 Porque siempre están presentes con nosotros en los momentos importantes como este En las familias En los negocios En las congregaciones Así como han estado en el día de hoy Gente que nunca deja de irse Gente que siempre está cerca de nosotros En nuestros corazones Y por eso permanece Para siempre Desperté y el silencio supo a ti ¡Gracias!